hola qué tal y bienvenido a un nuevo vídeo de esta sección de gráficos dinámicos con plotly express en esta ocasión vamos a checar lo que son los gráficos de densidad en dos dimensiones pero antes de iniciar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido relacionado a la parte de programación y especialmente todo lo que tenga que ver con plotly express y bueno vamos a empezar con esta parte de gráficos dinámicos lo primero que vamos a hablar sobre los density heat maps o estos mapas de densidad a partir de calor que son unos mapas que se van a ver como la imagen que tienes a la derecha estos mapas en 2d van a tener dos ejes tanto x como y y el color que van a tomar es a partir del valor y va a tener la métrica que tú estás manejando es lo que quiere decir esto es un mapa especial el color que te va a regir el valor que tiene entre más el color sea en este caso amarillo va a ser más alto y entre más morado va a ser más más oscuro que quiere decir que tienen menos valores ahí y más en la parte de amarillo entonces qué quiere decir todo esto básicamente que hay dos direcciones una para cada color o tamaños cada cuadro de mapa representa un grupo de bloques específicos con un color y un tamaño específico hay muchos bloques de este tipo como es en el caso de este amarillo el cuadro va a ser más grande o inclusive con más tonalidad así tú puedes revisar cuál en donde se concentra mucho un ejemplo aquí en esta imagen en un saldo de las propinas está como arriba del 22 es 2.2 2.5 de 2 a 3 y en total de pago entre 10 y 15 dólares es donde hay más gente ha caído entonces esa es una forma en cómo tú puedes ver este mapa de densidad pero también tenemos otro tipo de mapas que son los histogramas de contorno o en inglés de diagrama contorno este es un gráfico dos dimensiones igual que el otro se maneja con dos ejes x y y que van a ser una propiedad pero ya se van a manejar con líneas ahí espero que la imagen sea bien que son unas líneas muy delgadas en las cuales se van a representar como si fueran cimas y bases una especie de mapa cuando vas viendo la altura entre más este cerrado o el círculo es más pequeño o sea entre más círculo tú ves es que tiene mayor cantidad de eso de de ese valor y entre más se vaya abriendo va a ser mucho menor prácticamente lo que tengo son valles y colinas que te van a indicar cómo va esta proporción puedes combinar ambos diagramas tanto de más de calor como el de contorno para dar con muchísima más precisión cómo se está comportando todo en general pero esto es algo que justamente tú vas a ir identificando cuando vayas analizando con los tipos de datos diferentes es estas áreas que tú estás dibujando en el mapa de contorno se van a ver de esa manera como está en la imagen de la derecha si tú ves muchas líneas juntas recuerda hay muchos bloques de este tipo y si no hay pues probablemente no hay nadie es una forma muy divertida en la cual tú puedes vernos acumulan más estas líneas que sí que hay más valores ahí y donde no hay es donde hay una menor cantidad como si buscarás este tesoros escondidos en el prague que ahí se refiere entonces estos son los diagramas y vamos a generar a partir de la pantalla de python ahí en tu cuaderno de jupiter para comenzarlos a trabajar y bueno ya estamos aquí en el cuaderno de jupiter vamos a crear los gráficos de densidad que acabamos de ver los de calor y los de contorno para hacer eso primero vamos a importar lo que es la biblioteca de plotly express y aquí están con los códigos que es lo que vamos a hacer primero es crear mapas de densidad a partir de calor y es lo que estábamos dando la imagen que se está refiriendo acá si se está dando cuenta vienen los tips todo el valor que tiene para poder ser valor y aquí viene a la derecha el color pero este camp mapa todavía se le puede poner más información de una parte de los n beans y n beans en x como en y y se le puede cambiar la escala de color hay una parte para se cambia la escala de color hay un mapa para ver cuáles son pero aquí te damos por favor bidis que lo que está haciendo si se dan cuenta que iba de 0 10 20 40 50 aquí se maneja de la misma manera pero en este lado van de 0 2 3 4 ya se ven más entonces es más explícito este mapa el de acá es inclusive mucho más representativo eso es para que lo tengan en cuenta ahora y más se le puede hacer modificaciones puedes poner marginal x y marginal y esto es para que son puedes colocar lo que son histogramas para ver cómo se vería tú si estuvieras viendo desde total bid para allá y el otro de the tip de izquierda a derecha entonces tú puedes ver cómo se maneja el histograma y por último puedes hacer divisiones a partir de cosas que quieres hacer y puedes hacer face it y un bajo raw text y face it cold smoke que quiere decir esto que lo puedes dividir a partir de columnas en función si fuma o no y la condición por filas en el caso de sexo ojo estos dos valores vienen de todo el data frame todo lo que tú coloques en x y y cada esta parte viene en data frame excepción de los histogramas esto es una forma de ponerlo puedes poner de caja puedes poner de violín ahí con metas de configuraciones pero es una forma de manejarlo la otra puedes ocupar los mapas de densidad de contorno como se ven de la siguiente forma estos son los mapas de densidad de contorno y te van diciendo cómo se van comportando qué más podemos hacer con esto puedes ponerle igual lo mismo que con los casos de densidad los histogramas tanto para x como para y que son de las variables que estás tú observando aunado a esto puedes hacerlo de la siguiente manera puedes dividirlo con face it cold y face it draw entonces face it cold sex fuma y no fuma y el color por smoker no y si entonces te va indicando cómo se va moviendo a partir de otra manera en el cual puedes tenerlo uno por encima del otro y por último como comentaba puedes colocar estos inclusive con forma de calor para que se pueda deber de mejor manera y será esta manera donde cuál contornos o se va llena con el color de lleno y le vas a poner los labels esto como se dan cuenta es a partir de un update trace cada vez que tú quieres llegar más información al gráfico y no lo quieres poner en esta parte al declararlo puedes hacerle un update trace para que se vaya actualizando y se pueda ver de esta forma entonces con estos pequeños comandos puedes observar cómo manejar los diferentes tipos de gráficos a partir de esto y puedas crear tus propios gráficos con la información que está manejando y si en verdad requieres usar estos eso es todo por el vídeo te invito a que le comentes al vídeo si le des un clic de me gusta por si te ha servido y me apoyas a dar esta información a más personas que estén interesadas en conocer esta parte de play express muchas gracias y hasta luego y y